... ¿Cómo están? Sean bienvenidos a conocer los hechos que son noticia aquí en la Cámara de Diputados y que en esta oportunidad tienen relación con el trabajo de las distintas comisiones investigadoras. En particular, la comisión investigadora que analiza la situación de las listas de espera en los hospitales públicos de la región metropolitana y la región de O'Higgins. Invitada en esta oportunidad, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manod, quien ha dado cuenta de las investigaciones que desarrolló el organismo tendientes a analizar la situación de distintas sociedades médicas y la adulteración de estos patrones de estas listas de espera para la atención hospitalaria. Recordemos que la instancia que viene a complementar el trabajo realizado por una comisión previa pretende recabar antecedentes sobre las actuaciones de los funcionarios públicos adscritos a los establecimientos de salud correspondientes a diversos servicios de salud del país. Esto con el objeto de determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de estas listas de espera. Todo mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Listas de Espera RNLE. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega informativa.